Hello mis amores y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sol por si tú nunca habías visto uno de mis videos en el video de hoy me siento naked, me siento bien desnuda porque no tengo ni siquiera mis cejas hechas y ustedes saben que yo siempre comienzo por lo menos con mis cejas hechas para no verme tan desnuda pero es porque como ya vieron en el título del video de hoy vamos a estar probando el nuevo jabón de cejas de Beauty Creations señores yo soy una persona bien quisquillosa con mis cejas, me mantengo utilizando lo mismo que ni siquiera utilizo un gel de cejas, utilizo una pega para pelucas porque yo soy del tipo de gente que no es que tengo demasiadas cejas pero los pelos de mis cejas son como gorditos, son como medios gruesitos entonces a mi me gusta que queden bien aplastadas y la barrita no me la aplasta, el jabón no me la aplasta hay cosas que si como que me las mantienen en su lugar pero no me dan ese efecto de laminación que ustedes me imagino las personas que ya me siguen han visto en todos mis maquillajes y cuando me arreglo las cejas entonces esto promete bastante, por lo menos yo ya estoy clara que no me promete el efecto de laminación que yo acostumbro hacer pero es interesante probar algún tipo de producto nuevo porque en verdad yo me he quedado stuck a esto, me he quedado estancada utilizando esto porque no he encontrado ningún producto que me dé un efecto que me guste o un efecto similar al que yo utilizo yo por aquí en mi mano ya tengo el paquetito y algo así fue que me llegó estoy segura que esto, aquí tengo un panfleto también que me llegó me costó 16 dólares y trae la brocha, el jabón y esta agüita que es como una solución para echársela al jabón me vino de esta manera, 16 dólares es un buen precio por un combo así que yo espero que me resulte bastante bien Beauty Creations es una marca que ya yo tengo varios videos hablando de la marca Beauty Creations es una marca bastante buena y sobre todo económica es una marca mexicana así que es más accesible para nosotros los pobres que todas estas marcas de high end porque hay una marca, no sé si ustedes tienen conocimiento, es Patrita ellos tienen algo bastante similar, les voy a dejar una foto por aquí que yo aún no sé cómo se utiliza pero me gustaría ponerlo en un side by side con este de Beauty Creations a ver cuál es mejor porque por lo menos el de Beauty Creations yo lo entiendo un poquito más porque también está la solución que tú le vas a echar el jabón pero el de Patrita solamente viene como el jabón y no trae más nada entonces me deja como, ok, qué yo voy a hacer, cómo lo voy a utilizar es algo como que debe de venir un poquito, que explique un poquito más el uso se llama eyebrow wax, así es que creo que se llama pero, o sea, una persona que vaya normal y lo compre va a creer que simplemente lo va a utilizar así pero eso hay que mojarlo y hacerle muchísimas cosas distintas para poder hacerlo trabajar detallándoles un poquito más del producto aquí tengo el panfleto y así es como se ve y viene con el cepillito, o sea, la brocha viene con la solución y viene con el jabón de las cejas en la partecita de atrás nos dice cómo hacer cada cosa lo cual me parece bastante interesante me imagino que porque ellos tienen una tienda me imagino que si tú lo compras en la tienda, no viene así pero tú siempre puedes preguntar pero si lo compras online, sí te va a venir de esta manera porque yo no estoy en el PR de Beauty Creations esto yo lo compré con mi mismo dinero y los precios son bastantes accesibles la brocha cuesta 3 dólares el jabón cuesta 6 y el líquido, este, la solución cuesta 4 dólares entonces es algo bastante accesible me gusta mucho, mucho, mucho que ellos aquí detallaron cómo vamos a utilizar cada cosa porque yo nunca he utilizado esto entonces es algo nuevo para mí me gustó mucho, así que esto es un punto para Beauty Creations me gusta mucho que mandaron esta pequeña guía para que sepamos cómo usarlo y bueno, yo ya sin más que hablar vamos a comenzar porque ya yo quiero ver cómo van a quedar mis cejas después de esto haciéndoles un close-up a los productos así es cómo se ve la caja y en la parte de atrás esta es la manera en cómo se ve todo lo que promete y el logo de la marca fuera de la cajita así es cómo tenemos el jabón de las cejas me gusta mucho el material se siente un material súper suave y es básicamente lo mismo que ya vimos en la caja así es cómo se ve el producto en la parte de adentro cualquiera que lo vea así piensa que está vacío que no tiene nada pero aquí está el producto y también tiene un espejito lo cual es bastante práctico esta es la brochita y viene con dos formas de utilizarla tanto en el ladito de aquí del spoolie como en el otro lado que es como una pequeña espatulita Anastasia Beverly Hills tiene algo bastante similar a esto entonces esto es algo muy exciting porque es la misma brocha por menos dinero una vez la brochita fuera de la caja esta es la manera en la que se ve este es el spoolie y en el otro lado tenemos este como tipo espatulita que nos sirve para como para tratar de pegar bien los pelitos de la piel y que quede bien efecto laminado por aquí tenemos el brow soap activator que es activator por aquí tenemos el líquido que va a activar el jabón me imagino que solamente tendremos que darle uno o dos sprays al jabón y ya de ahí la cosa se va a activar y vamos a poder comenzar a utilizarlo bueno yo ya la verdad ya quiero comenzar a probarlo entonces vamos a tomar aquí el activador y yo me voy a hacer mis cejas completamente como me las hago siempre con mi gel de peluca me las voy a hacer igual sé que no me va a dar el mismo efecto pero voy a utilizar el mismo procedimiento entonces lo que siempre yo hago cuando comienzo a hacerme mis cejas es tomar mi spoolie y peinármelas para arriba como le comienzo a dar como esa formita para que ya la ceja se vaya acomodando también me gusta ver si hay algunos pelitos aquí que quiero quitar etcétera voy a leer las instrucciones porque no quiero hacer nada mal ok y es básicamente de la misma manera como yo hago mis cejas lo único que el procedimiento nuevo es que hay que exprimir esto o sea exprimir hay que echarle el spray de esto aquí entonces vamos a ver ok y aquí está el spray mi cámara me imagino que no enfocó nada pero voy a tratar de que enfoque por lo menos esta partecita de acá ok ahora se supone que tengo que tomar con el spoolie o dice con la palita con lo que queramos a mí me da miedo como tomar demasiado producto pero yo creo que ya ahí está bien verdad uy creo que tomé mucho no sé me la voy a comenzar a peinar para arriba me gusta como se ve mejor que muchos gel de cejas que he probado en verdad bastante bien creo que le dejé mucho producto a esto aquí quiero que se me peguen las cejas les digo que yo ya había probado jabones de cejas pero nunca me habían resultado pero este sí me está gustando el resultado en lo único que yo batallo siempre son como en los pelitos de aquí porque son bien rebeldes entonces yo voy a tratar de tomar un poquitito más pero lo voy a mojar porque ya yo me llevé todo lo que sequé un poquitito más simplemente con la puntita para agregarle solamente en esa partecita donde yo batallo entonces vamos me pongo por acá uy sí a mí siempre me gusta dejarla secar un poquito y luego ya yo comienzo como a seguir trabajando con ellas pero este producto está bueno me está bueno pocos productos de ceja yo utilizo que me gustan de esta manera miren cómo se ve mi ceja yo sé que tal vez no se ve igual que como siempre yo me las hago para los tutoriales pero a ver si a mí me gusta hacérmelas de esta manera entonces sí está bien bien bueno y el producto les puedo decir que tiene un olorcito no es como jabón pero no sé es un olor que no molesta es un olorcito medio agradable no es a jabón no es a jabón pero yo como dice soap ya yo en mi mente me imagino que huele a jabón pero no es a jabón pero es un olor agradable no es un olor desagradable a mí me gusta esperar por lo menos uno o dos minutos y luego lo que usualmente yo hago es que vengo con los dedos y la aplasto pero como ya yo tengo una espátula para eso ya no voy a volver a utilizar mis dedos entonces le voy a dar un minuto y luego voy a comenzar a aplastarlo con la espátula para que el pelo quede como más pegadito esto es un truco estrella señores ok ya yo por aquí comencé a aplastarlo sobre todo en esta parte de aquí atrás que es como mi parte problema oh my god miren como quedaron esas cejas señores quedaron bien pero bien laminadas nunca jamás vuelvo a usar mis dedos señores miren yo no recomiendo nunca productos de esta manera pero esta brocha es un corran a comprarla porque por 3 dólares mágico con ningún producto yo me había logrado unas cejas así fuera de con mi gel de peluca y ahora mismo el efecto que yo tengo es el mismo que me da mi gel de peluca entonces yo estoy como de verdad funcionó wow 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 esto si a ustedes les gusta este tipo de cejas yo ni siquiera he terminado el tutorial pero es un vayan y cómpreselo porque son 16 dólares y va a ser una buena inversión me encanta hasta ahora me encanta mucho ok ya entonces aquí mis dos cejas están completamente listas ya después de que este punto está hecho lo que yo hago es súper fácil súper easy el producto que estoy utilizando para las cejas ahora mismo es el pomade de benefit me encanta es súper nice para las cejas y también estoy utilizando la brocha de cejas de benefit que también fue una buena brocha porque la que ellos tenían anteriormente no me gustaba ni un poquito no era una buena brocha entonces yo siempre tomo un poquito del producto así es como se ve el mío está horrible pero bueno trust the process voy a tomar un poquito con la brocha y esto que tiene aquí no sé si se pueden fijar tiene algo en la orilla es para limpiar la brocha pero yo no sé a mí aún después de que la limpio ahí me gusta como venir y limpiarla tengo una curita me gusta venir y limpiarla aquí en mi mano porque me gusta que quede extra fina la brocha así si quiero dibujar pelitos puedo dibujar pelitos y para tener un mejor rellenado y tener un mejor control con el producto y con la brocha entonces vamos a comenzar y yo siempre comienzo en me voy a pegar un poquito más para que puedan apreciar bien siempre comienzo aquí en la partecita de adelante de esta manera trato de llevarlo bien bien de a poquito la brocha bien limpia porque tampoco me gusta hacerme las cejas demasiado negra pero ya aquí lo que yo hago es básicamente seguir la línea o sea seguir la forma de mis cejas eso es básicamente lo que yo hago ya aquí y estoy viendo bien despacio para ver si el producto como si se queda medio como les digo como estancado sería porque no sé si tenía que limpiarlo después de que lo utilicé no lo hice no me decía nada de eso en el panfleto pero creo que no entonces ya aquí pueden ir viendo como lo fui rellenando ya me gusta utilizar la brocha sin nada nada de producto para la partecita del inicio de las cejas y mi cámara estaba desenfocando como siempre aquí siempre yo utilizo el spoolie para quitar excesos remuevo los excesos como por aquí que siento que quedó muy negra y ya después de ahí comienzo a rellenar todo de esta manera en verdad yo también me hago este procedimiento con lápiz porque no necesitamos demasiado producto es bien tantito porque al ya tener las cejas de esta manera no queremos tanto producto y miren como las cejas se me ven bastante grandes ¿verdad? eso lo vamos a agregar a arreglar ahora con el corrector yo siento siempre que tengo un déficit en esta ceja entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a agregar un poquito más de producto aquí atrás porque yo siento que esta ceja es más corta que mi otra ceja entonces se ve como con un déficit pero bueno ya ahí está completamente arreglado eso y ya básicamente después de esto lo que yo hago es tomar mi corrector y venir a delinear toda la orilla para que quede bien perfecta pero vieron como me fui aplicando el producto los pelitos no se movieron así que el producto está bien de bien porque algo que suele pasar es que cuando nos hacemos o sea que no aplicamos el wax el gel o lo que sea queda muy bien pero luego cuando venimos a aplicar el producto o sea utilicen un lápiz o lo que quieran utilizar se mueve el pelo con el producto y es algo que no es nice de verdad cejas listas y rellenadas lo único que les puedo decir del producto es que si están trabajando en un área donde aplicaron bien bien producto porque por ejemplo mientras iba yo delineando aquí la línea de abajo eso no tiene tanto producto pero un ejemplo si querías rellenar algún huequito en el centro que tiene bien producto se mueve un poquito pero es completamente normal si le pasan el spoolie vuelve a arreglarse entonces no es algo como que no tiene solución voy a utilizar yo el corrector de e.l.f. me encanta este corrector y esta es una brochita viejita que la tengo hace muchos años y es de Colourpop es la i11 siempre tomo un poquito de corrector pero la verdad señores que mientras yo me estaba rellenando la otra estaba pensando wow en verdad me dio un efecto que fue más de lo que yo imaginaba no esperaba tanto del producto les voy a decir la verdad porque yo había visto mucha gente hablando del producto etc pero eran todas personas que la marca les regaló el producto que estaban trabajando con la marca entonces a veces es bueno ver las opiniones de gente que está pagando su propio dinero igual como tú lo vas a hacer si lo quieres comprar para saber si el producto tú sabes de verdad vale la pena y no es como pura propaganda yo siempre trato de ser sincera aún me regalen los productos hago promociones con productos que de verdad me gusten marcas que de verdad me gusten no me gusta promocionar por promocionar porque luego ustedes no van a creer en mí si yo ando como recomendando cualquier cosa yo soy muy sincera con lo que recomiendo y la gente que me sigue lo sabe entonces a mí cuando se trata de comenzar el relleno siempre me gusta comenzar en esta parte de aquí porque siento que es la parte más crítica de mis cejas entonces siempre comienzo a rellenar en esa parte de ahí y ya de aquí voy cruzando a todo lo que es la partecita de aquí adelante y ya básicamente después de que lo que yo hago esto siempre me agrego un poquito más y ahí comenzamos a difuminar bien el producto ya ya que estoy difuminando todo bien despacito para que quede bien difuminado a veces si yo no me voy a hacer ningún maquillaje de ojos me gusta bajarme el concealer hasta el ojo porque quiero que se disimule el rojito las impermecciones que tenemos en el pálpado y todo eso pero miren ustedes ahí como se ve exactamente como me hago mis cejas siempre es un buen producto es un buen producto señores me voy a hacer ahora mi cara me voy a poner un poquito de tinte moisturizer porque yo de aquí tengo una salida entonces no cuando yo voy a salir no me gusta principalmente de día estar súper cargada de base así que me voy a terminar toda la carita y vuelvo por aquí en unos momentos que cambio señores estoy usando un serum foundation de tar que a mí la verdad me encanta bastante y se me ve súper bonito y antes de que me pregunten qué máscara estoy utilizando porque es una máscara milagrosa es a diario diario magnet from benefit ok entonces ya como un pensamiento final acerca de estos productitos que a mí tanto me encantaron ustedes pueden ver cómo me quedaron las cejas no hay diferencia como yo me las hago regularmente a como las tengo ahora así que si usted me pregunta y ya me imagino que por todo el video deben de saber Sol recomiendas comprar este producto es un sí vayan a comprarlo corriendo porque por 16 dólares es algo fuera de este mundo o sea esta brocha la vas a utilizar bastante nunca había utilizado un lado espátula entonces eso fue como algo uff me cambió la mente porque esta brocha Anastasia la tiene pero cuesta como 20 dólares Beauty Creation la tiene 3 o 4 dólares hello cuántas brochas compramos con eso ¿verdad? ¿qué? como 4 brochas y luego esto esto me tiene súper o sea me tenía bien intrigada pero a la hora de probarlo me encanta el producto súper recomendado me gusta mucho el efecto que me dejó en las cejas es algo que de verdad voy a seguir utilizando bastante porque me gustó mucho el producto así que si a ustedes les gustó también cómo me quedaron las cejas corran a comprarlo porque lo que cuesta es como 6 dólares una pequeña inversión si les gustó el producto y déjenme saber por allá abajo en los comentarios porque estoy pensando hacer un full face utilizando solamente productos de Beauty Creations no tengo tantos productos pero tengo unas cuantas paletas tendría que ordenar los otros para hacer el video déjenme por allá en los comentarios a ver si les gustaría ver este video porque esta marca me está gustando mucho es como si fuera una marca de alta gama pero a precios muchísimo más económicos y más accesible para nosotros así que comentenme por allá abajo qué les pareció este video y si quieren ver este video utilizando solamente productos de Beauty Creations y como siempre mis amores no se olviden de hacer su buena obra del día suscribirse al canal darle un like a este video si ustedes les gustan saben que le he hecho muchas ganas a los videos y he estado subiendo videos semanalmente así que estamos por aquí subiendo videos semanalmente reseñas maquillajes todo lo que ustedes quieran ver por aquí se lo traigo tampoco se olviden de comentar por allá abajo qué les pareció el video ustedes saben o sea una de las cosas que más me motiva a seguir son sus comentarios no suscriptores los likes también del video porque sé que le gusta pero una de las cosas que más me motiva a seguir creándoles más contenido son sus comentarios así que sus comentarios son muy importantes para mí no se olviden de comentar por allá abajo qué les pareció este video y bueno yo ya soy más que hablar bye bye 1, 2, 3 2, 3 2, 3